Tengo una pena clavada como puñalada Es mi pensamiento como carcajada que se hace lamento Como si llorando se rieran de mí Es la pena tan triste que siento por haberme alejado de ti Mi pecado y mi culpa serán conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengaños que con tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisieras volver olvidando este viejo rencor Que ya harás frente a un trago de vino único camino que me dio tu amor En mi jardín un quilguero se murió primero Que no comprendieran ese con la fuente que nunca creciera Una madre selva también se secó Un cariño como aviarebolera sin pensarlo también me dejó Mi pecado y mi culpa serán conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengaños que con tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisieras volver olvidando este viejo rencor Que ya harás frente a un trago de vino único camino que me dio tu amor Mi pecado y mi culpa serán conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengaños que con tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisieras volver olvidando este viejo rencor Me hallarás frente a un vaso de vino único camino que me dio tu amor Me hallarás frente a un vaso de vino único camino que me dio tu amor Me hallarás frente a un vaso de vino único camino que me dio tu amor